El 33% de al menos 18.000 microempresarios viven en pobreza multidimensional a pesar de sus emprendimientos. Este dato es el resultado de un estudio desarrollado por la Fundación Microfinanzas BBVA. Hemos visto carencias de todo tipo en las viviendas. También hay personas que viven con unas viviendas que no son dignas, que tienen el suelo de tierra, que no tienen cemento, no tienen enlosado en el suelo, unos techos que no les refugia cuando hace mucho calor, o cuando llueve. El análisis, que aunque no muestra una realidad global del país, es respaldado por datos oficiales como el alto nivel de jóvenes sin acceso a seguridad social, indicador que ronda en el 56% o los bajos niveles de escolaridad. Se han priorizado los 300 corregimientos más pobres del país para incluirnos en la estrategia Colmena, para sumar a todos los actores. Por su parte, desde el gobierno aseguran que proyectos como Capital Semilla de la ANPIME han ayudado a reducir la brecha de desigualdad. A través del programa de Capital Semilla, por ejemplo, el 70% tiene una facturación alrededor de 500 dólares mensuales, lo que los mantiene en vulnerabilidad, pero los saca automáticamente de la pobreza. De acuerdo con los datos arrojados por este estudio, al menos el 35% de los microempresarios se encuentran por debajo de la media de los años de escolaridad. Isaías Cedeño, TVN Noticias.